Muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte, si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo, espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente, ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal tenemos el proyecto Costura, tenemos la operación del niño Doña Francis que tiene una hernia en su parte genital también tenemos una madre que está reuniendo dinero para poder traer de Estados Unidos los cuerpos de sus dos hijos que lastimosamente tuvieron un accidente, ya sabéis que eso conlleva mucho dinero y también ya sabéis nuestro lema, más alegría, menos tristeza, más positivismo, menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y hoy si nos vamos ya al lío de lío y como suelo decir agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas les traigo una bomba, madre mía, Magwitz y su novia las pruebas de que es menor de edad y que cuando estaba con Kaylee la otra estaba con otro también lo he dividido en tres partes, en esta primera parte donde estamos explotando la bomba de las bombas les voy a mostrar pruebas como cuando ella andaba con Magwitz también tenía novio Jeffrey con el cual ella llevaba dos años ya sabéis que yo hablo con pruebas si yo muestro pruebas que ella hizo pública en su red social claramente tanto Magwitz como ella eliminaron las redes sociales pero que creen siempre quedan rastros y siempre hay quien hace captura y envía la información y como yo estoy para comunicar para informarles porque muchos de ustedes atacaron a Kaylee diciendo de que Kaylee como se había metido con Magwitz sabiendo que Magwitz tenía novio y ahora que vais a pensar después que santificaron a la novia de Magwitz que también estaba con otro ya esté celebrando aniversario ya sabéis que yo hablo con pruebas ya sabéis si algo que me caracteriza a mí es que aquí no andamos con rodeos aquí mostramos las pruebas les voy a dejar las capturas del que era el novio de ella cuando andaba con Magwitz y cuando Magwitz también andaba con Kaylee ahora entienden por qué ella perdonó a Magwitz pues claro si los dos son iguales los dos se perdonaron las infidelidades mutuamente ¿por qué? porque mutuamente fueron infieles los dos es que aquí como yo siempre digo la verdad siempre sale a la luz por eso hay que decir la verdad y no hay que andar mintiendo ni engañando ni estafando a la gente ¿por qué? porque al final todo sale a la luz y todo se descubre como yo siempre digo mejor digan la verdad en la otra parte les mostraré que ella todavía es menor de edad para que vean que aquí no mentimos si ustedes se fijan Magwitz en videochapil la presentó en enero del 2022 él la presentó en los videos como su novia y aquí tenemos la prueba como en enero del 2022 que ella andaba con Magwitz también estaba con Jeffrey López incluso ella en su Facebook se había puesto Catherine de López usando el apellido de su pareja de Jeffrey López mientras ella en videochapil andaba circulando que ella era la novia de Magwitz y ella todavía estaba con Jeffrey López vale una bomba los dos se han puesto los cuernos que así que no vengan con mentiras no vengan a decir que no que no sé qué que no sé cuánto porque sí ya sabéis yo aquí les estoy mostrando para que ustedes vean para que ustedes sean testigos y para que al final para que al final todo saliera a la luz yo les voy a dejar más pruebas donde ellos todavía en abril del 2022 abril del 2022 todavía se siguen dedicando cosas de amor en Facebook para que vean que había una relación paralela a dos bandos de la novia de Magwitz y para que no la reconocieran en las redes sociales ella se cambió el nombre a Marisol Chajón se quitó porque cuando ella salió en videos chapín todo mundo la reconoció y que hizo ella cambiarse el nombre a Marisol Chajón aquí está la prueba y aquí están las pruebas donde ella todavía sigue donde ella todavía sigue como yo les digo sigue todavía ella interactuando y ella sigue todavía mandándose mensajes y comentarios de amor con Jeffrey López cuando estaba supuestamente y era la novia de Magwitz y para esas fechas y para ese entonces tanto Kaylee como Magwitz ya habían caído en la tentación ahora juzguen ustedes analicen con estas pruebas de la primera parte son tres partes tres partes he dividido esta bomba esta es la primer parte nos falta dos partes por eso es que yo les he dicho agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas ya sabéis que aquí no nos andamos con rodeo no nos andamos con rodeo porque de enero a abril porque en enero del 2022 y ustedes se van a los videos antiguos de videochaping vais a ver cómo Magwitz presenta a esta chica como su novia y en abril del 2022 el 21 de abril ella todavía se sigue mandando cosas y mensajeándose cosas de amor con su novio Jeffrey López para que ustedes vean y supuestamente eran novios con Magwitz ahora entienden que Kaylee no era la que se metió en esa relación porque esa relación era una relación a dos bandos por parte de Katherine y Magwitz lo sabía perfectamente ¿por qué? porque esta chica en sus redes sociales lo publicaba lo decía sin ningún miedo sin ningún temor y sin ninguna vergüenza aquí no estamos acribillando a nadie pero ustedes acribillaron a Kaylee ustedes la juzgaron diciéndole que ya se había metido que no sé qué que no sé cuánto cuando no fue así por eso yo les digo no hablen por hablar que yo tengo muchas pruebas conozco muchas cosas yo sé cómo Magwitz le decía a Kaylee que abortara ¿por qué? porque él quería regresar con su novia que no quería perder a su novia como llegaba borracho a tocarle la puerta y decirle que le iba a llevar la comadrona para que le hiciera eso y solo se iba a tomar unas pastillas para que ustedes vean y a mí eso me consta y sé por qué lo estoy diciendo y sé por qué lo digo así que no me vengan a decir tonterías ¿vale? así que no me vengan a querer dar la vuelta porque yo valgo más por lo que callo que por lo que hablo porque si yo de verdad hablara si yo de verdad contara las cosas ardería Troya y yo no quiero que arda Troya por eso mejor me muerdo la lengua y entonces mejor me callo un poquito así que ya sabéis primera parte de la bomba faltan dos partes que voy a ir subiendo quién sabe si hoy, mañana o, o, o o me los guardo para mí ustedes deciden no diré más así que nada cuídense mucho y suscríbanse a mi canal bendiciones abundantes y suscríbanse estén pendientes y suscríbanse a mi canal